Hola, ¿qué tal? Soy Mariano Romera de Ricardo Romera e Hijos y hoy les vamos a estar presentando las oportunidades de negocio que tenemos para ustedes. ¿La cuota del auto te aumentó mucho? ¿Ya no podés pagar el seguro ni la patente? Te cuento que aquí, en Ricardo Romera e Hijos, te compramos tu auto de contado efectivo sin dar vueltas. Ya sea que tengas un plan de ahorro o un préstamo prendario, te lo compramos de todas maneras. No dejes de acercarte a Ricardo Romera e Hijos. Nosotros te lo compramos de contado efectivo o te damos un usado de menor valor. Contactate conmigo, Mariano Romera, al 2235-907412 por WhatsApp, que te cotizo en el acto. Y no te olvides que los mejores negocios están en Ricardo Romera e Hijos. Gracias. 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 Gracias.